buenos días mi gente hoy les traigo un 2006 INFINITY INFINITY QX56 la QX56 tiene problemas de calefacción no me tira aire caliente todo trabaja aquí todo está trabajando bien la temperatura todo pero aire caliente no me tira el problema de este es que la válvula de allá afuera se pega porque aquí lo tengo ahorita todo normal ahí está trabajando normal está trabajando bien pero aire caliente no me tira no me tira aire caliente entonces el problema es que afuera tengo una válvula que es la que anda fallando se los voy a ir a enseñar ahorita qué es mi gente aquí ya la tengo ya armada esta válvula lleva tres por mi de esto está bonito que estrella lleva tres también esto que estrella por mi amor de entrega como este sacando eso necesitas dejar las partes y necesitas darle vuelta a esto que es un desarmador un desarmador plano lo metes aquí aquí le das vuelta para abajo para arriba ahí lo dejan esto también se pega hay que darle vuelta y a la vuelta con la mano y a la vuelta esto se pega tienen que despegarlo tiene que dar unas pinzas o algo a modo de que el de vuelta con los dedos así como lo haciendo yo dando vueltas con los dedos ya ahí está dando vueltas con los dedos por donde es ahora vamos a ir a ver si funciona la temperatura de vuelta porque ese es el problema ahorita ya empezó a tirar aire caliente no tengo como mostrarles que está tirando aire calentito pero el problema es la válvula de esa de afuera está muy fácil de desarmar esa válvula yo ya la tengo desarmada ahí solo necesito cristales de estas partes que están ahí esta parte pues va aquí arriba solo va metida ahí veis ahí la metí ahí la saca por vuelta esta otra esta otra esta otra aquí ahí da vuelta veis y ahora me metes esto aquí Y ahora, esto le vamos a dejar al lado y lo metes. Ven mis amigos, es muy fácil que la mar. Ahora, ya vamos a poner una marquita. Ahora, quiero ver otra vez si se muere o no, o el problema de la válvula. Ven, hay una marquita ahí, también debemos marcarle gran cosa, solo es una simple marca. Ahora, le vamos a bajar al aire, ponerla. Ahí está bien frío ya. Ok, ahora vamos para allá, afuera a ver si está trabajando la válvula y si dio vuelta. El problema es que la válvula esta que no da vuelta, habría que cambiar esta válvula para que pueda trabajar, porque no da vuelta la válvula. Ok, ahora vamos a hacer otra vez de vuelta. Ahora, aquí está la marca, ahora en la esquina, le vamos a dar vuelta a ver si da vuelta ahora. Porque, ahorita lo puse como ustedes se acuerdan, lo tengo en aire frío. Vamos a poner la calefacción. 80. 90. Ahí está tirando aire caliente. Ahí está tirando aire caliente. Ajá. Ahí está tirando el aire caliente. Perfecto. Perfecto. Ahora nos vamos para afuera. Y vamos a ver si la marca se movió. Ok. Ahí está la marca, ahí si vino la marca. Quiere decir que la válvula esa no funciona. Ahí se los dejo mis amigos. Este es el problema de la válvula de calefacción. No funciona. Este, se los dejo para que lo cambien. La puedan cambiar. Ah. Creo que en un yonque nuevo. O mis seis la pueden conseguir. Esta válvula. Yo ahorita la voy a ordenar en eBay. Para después cambiarla. Es muy fácil cambiarla. Lleva un tornillo diez aquí arriba. Lleva un, ah. No. Solo el tornillo diez lleva ahí arriba. Y se cambia. Las marcelas van para ahí abajo. Esta es una. Y la otra es la que va para la calefacción. Ahí se los dejo mis amigos. Problemas de calefacción. Dos mil seis infinity QX. Cincuenta y seis. Para que lo puedan checar. Denle like. Suscribanse. Y ahí hay más videos como este. Para que lo puedan ver. Cuídense. A la próxima.